En una decisión contundente, el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Oeste de Brooklyn, Nueva York, rechazó la petición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera de anular su sentencia a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico. Guzmán Loera argumentó que su extradición a Estados Unidos violó el estatuto a Beas Corpus e intentó anular la sentencia. Sin embargo, el juez Cogan ha rechazado hasta el momento todas las alegaciones de violaciones a sus derechos humanos, procedimientos en su extradición y el proceso judicial en su contra. El juez también negó la solicitud de Guzmán Loera de asignar a un nuevo abogado para revisar su caso y las supuestas violaciones cometidas durante el proceso judicial en la Corte de Brooklyn. En julio de 2019, el juez Cogan sentenció al Chapo a cadena perpetua más 30 años de cárcel luego de que un jurado lo declarara culpable por unanimidad de múltiples cargos de narcotráfico. Desde entonces, Guzmán Loera cumple su condena en la prisión federal de supermáxima seguridad en Florence, Colorado. A pesar de los intentos del Chapo Guzmán por anular su sentencia, el juez ha dejado claro que no habrá modificaciones en su castigo. El líder del cártel de Sinaloa deberá pasar el resto de su vida tras las rejas, pagando por sus crímenes y siendo ejemplo de la implacable lucha contra el narcotráfico.